Nos encontramos aquí en Huehotzingo, la mata de los carnavaleros, justamente estamos en el centro y vamos a ir a hacer unas compras para mañana. ¡Guales! 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 Huehotzingo 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 Huehotzingo, nada más que te vas a trolear así porque huejo y luego sin, 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 huehotzing Ya, se llamaron y no entran las pinches llamadas, mira Pero no se enoja Tema bien enojada porque no entran las llamaditas ¡Guales! 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 Mira como para los de barbería Oye, carnal, ¿qué precio tiene este mandil? Dígame ¡3.50! ¿3.50? ¿Y así como para que me lo lleve? ¡3.50! ¡3.50! ¡No, está chido! Es sintético pero como quiera se ve bonito ¡Muchas gracias! Es que quiero yo aprender a cortar el pelo Me imagino que tengo que empezar por el mandil, ¿verdad? Sí, sí, sí Es muy importante Gracias, carnal ¡Órale! Algún día te compre su mandil Ya te lo corte, ¿no? ¿Tiene mandil? Yo soy el que se lo corta más a él ¿Entonces que te lo compre a ti? ¡Sí, no! Es lo que yo se lo presto Ahí tengo uno que iba a echar a la basura Con ese Es que si hubiera sido de piel Si lo hubiera comprado ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito se ve allá con hambre! ¿Aquí te gustan los tacos? Me gustan pero los de árabe Porque ves que ese no es de México Es de allá de aquellos cuates Eso sí está ¡Ven! 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 Aquí es la nueva Esa es bien ciudad, ¿no? Sí, sí Sí, sí Esa es bien ciudad Sí, sí Esa es bien ciudad Sí, sí Así que vamos a comprar aquí Dijo que como que se iba a animar Pero pues tenías que decirle Cuántos suscriptores tenía yo creo Dice que porque supuestamente Le roban los diseños Pero casi siempre hacen lo mismo Así de reojo Antes de que nos regañen Y estos que son ¿Vale? 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 ¿Es un ciento en cada montoncito? Ah pero sabe que? Dime Dime dos cajas de casquillo Tres cajas de casquillo Vamos probando un duraznito De aquí del Jogo 5 La verdad es que está bastante bueno Provecho Dime dos cajas de casquillo ¿Vale? Dime dos cajas de casquillo ¿Vale? 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 Dime dos cajas de casquillo 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta que sale silencio! ¡Vamos! 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 las asimilas las 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 son las 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 ah nada mira porque estamos en el lugar ah porque no lo acaba a donde van el bar a donde van el bar esos son los de Isaias esta es la gran belema 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 jajaja lo jugaron un perro coyote se mira bien pelón se ve ron si el barrio esta loca es el barrio el barrio se ve esto me recordó a tu tierra si soy rebelde cuando yo miro oye pero hasta el tonito si le sale si soy rebelde es que es es que no me olvidas que es el canto aquí es el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!